Un tráiler que transitaba de Mérida rumbo a Tabasco y que transportaba más de 150 cerdos volcó en la llamada Curva del Diablo, cerca de Geselchacán, Campeche. De acuerdo con datos recabados, el conductor manejaba con exceso de velocidad y perdió el control de volante luego de dormitar. Pobladores acudieron al lugar para realizar actos de rapiña y subieron los cerdos a vehículos y triciclos e incluso algunos de estos animales fueron destazados en el lugar para poder transportarlos. Un joven de 22 años se quitó la vida ayer por la mañana en un predio de Humán. Se encontraba solo en su vivienda y cuando un familiar llegó a visitarlo, se llevó la desagradable sorpresa de encontrarlo colgado en el interior de uno de los cuartos. Aunque solicitó inmediato auxilio a la comandancia de Humán, al llegar policías y paramédicos solo confirmaron que el joven ya había fallecido. Este vivía sobre la calle 35 del fraccionamiento Bosques de Humán y según su familiar era una persona muy tranquila. Un motociclista falleció anteanoche luego de que el vehículo en que viajaba junto con un acompañante fuera colisionado por un vehículo compacto color blanco. De acuerdo con datos recabados, la motocicleta transitaba sobre la vía Mérida-Humán y fue arrollada cuando bajaba del puente del periférico con dirección a esa ciudad. El otro viajero de la motocicleta quedó seriamente lesionado y luego de ser atendido por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública fue trasladado a un hospital. Una empleada de una tortillería de la colonia Emiliano Zapata Sur falleció de infarto cuando trabajaba. La mujer realizaba sus labores e inesperadamente se desvaneció y comenzó a convulsionar. Los hechos ocurrieron en la calle 86 y número con 153 de la colonia Emiliano Zapata Sur. Aunque se acordonó el lugar, por tratarse de una muerte natural, una funeraria realizó el levantamiento del cuerpo.